Cuéntanos tu seco Please name Si tu eres el imposto Osea quiere decir que estamos en un No, por favor No soy peligroso En serio Por favor Increible No puro creo que me desechan solo porque soy peligroso No, pa mas tener un mejor amigo Bueno, a la tercera es la vencida O eran las 500 Como sea, necesito amigos Bueno Vamos por la siguiente casa Veamos que tenemos aquí Espero que tengan nuevos amigos Ya voy Espero que no sea de las pizzas Siempre chico pide pizzas Mi nuevo amigo Yo Eres mi nuevo amigo Mi nuevo amigo, amigo, amigo Espera ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno, no me conoces Ah, si trabajas siempre como me conoces Mi nombre es Sol Soy un juguete de marailla ¿Eres un juguete? No Un chiste, ¿no? No sé qué ¿Quién eres? Es un poco raro No sé por qué estás Feliz Siempre estoy feliz Aunque cuando intento hacer unas expresiones diferentes Siempre me quedo con esta cara de sorriendo Pero no importa Quiero que seas mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Tranquilo, tranquilo ¿Estás loco? No estoy loco Si estuviera loco era así Ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Ay, lo siento lamento por asustarte Aunque me doy miedo por el interior Pero no importa Yo quiero que seas mi amigo ¿Qué? ¿Quieres que sea tu amigo? Pero si recién te conozco Ay, por favor, amigo Quiero que seamos amigos Porque yo me siento muy solo, solo Y por esa razón busco amigos ¿Tú cómo te llamas? ¿Qué te importa? Vamos, dime tu nombre Tu nombre Por favor Mi nombre es Freddy Un gusto conocerte, Freddy Fazay Quiero que seas mi amigo Ay, ya, quítate, quítate Ay, quítate Bueno, eso lamento mucho en mi comportamiento Es que es la primera vez que tengo que tener más amigos Aunque ya he intentado con nosotros Pero nadie me quiere Porque piensa que soy un peligroso para ellos Oye, oye, oye Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo ¿Por qué quieres tener amigos? Es una pregunta muy simple Porque me siento solo Por favor, quiero que seas mi amigo Por si No Pero, ¿por qué? Porque, ah, bueno Para que seas mi mejor amigo Quiero que hagas un favor En serio, lo que sea, lo que sea, lo que sea Para que seas mi amigo Por favor, lárgate de aquí Es mi favor ¿Qué? ¿Lárgame de aquí? Claro que sí Para siempre Oh Jejeje Bueno Jejejeje ¿Está bien? ¿Está bien? Claro Intento llorar Pero siempre me quedo con esta cara De expresión tan feliz Aunque en realidad estoy llorando Jejeje Está bien Si no quieres ser mi amigo Está bien Voy a estar Solín Solín Solito Para siempre Jejeje Adiós Nunca jamás tendré Amigos Jejeje Ay, por fin Ya se fue Jejeje Esperen, chicos Lo vimos todo Freddy Debíamos aceptar como él Nuestro amigo Él se siente triste y solo ¿No te dices cuenta? ¿Acaso están locos? ¿Qué no se dan cuenta? Ese sujeto que ni siquiera lo conozco Está loco, loco, loco Si, Freddy, sabemos que está loco Pero solo porque está loco No significa que sea malo Debíamos aceptarlo como nuestro nuevo amigo Me siento muy mal a verlo partir Por favor, Freddy, acéptalo Si, acéptalo ¡Acéptalo, Freddy! No puedo que vayas y estopeo Tienen razón Creo que me estoy sintiendo un poco mal Haber rechazado a Sol Y que se vaya de aquí Está bien Oye, Sol Si estás escuchando desde ahí Quiero que seas nuestro amigo ¿En serio quieres ser mi amigo? Si ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Seas mi nuevo amigo! Si, está bien, pero puedes quitarte Me ahogas ¡Ah! ¡Ah! Si, lo siento, lo siento ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya tengo un nuevo amigo! ¡Ah! Si, pero si quieres ser nuestro amigo Primero debemos darte preguntas A ver, veamos A ver, veamos ¿Nombre? Mi nombre es Sol Ajá Y dime ¿Qué trabajas? ¿Tienes trabajo? Pues, claro que sí Trabajo en una guardería Para niños Ajá Y dinos Cuéntanos un poco de ti Bueno Mi vida es Ah... Oh, ya sé Ah... No, no me acuerdo Ok Y dinos ¿Qué te gusta más hacer? Bueno Me gusta jugar niños en la guardería Aunque esos niños me tienen miedo Cada vez cuando me acerco Hmm Ajá Ok Y dinos ¿Por qué siempre estás feliz? Bueno pues Es que No lo sé Siempre estoy feliz Aunque cada vez cuando intento enojar O Estar Triste Siempre me quedo con la cara de sonriente No sé por qué A veces ellos me crearon así Ajá Ok ¿Lo anotaste? ¿A qué? Ah, no, en realidad no Estaba dibujando ¿Y bien? ¿Mis resultados? ¿Tú qué dices, Foxy? Ok, Sol Seas nuestro amigo ¡Yujuu! ¡Ya sois un nuevo amigo! ¡Finalmente! Jejeje Bienvenido a la familia Fazbear ¡Si! ¡Genial! Finalmente Tengo amigos Solamente Quiero abatirles una cosa Quiero que mantengan las luces Encendidas Ah, bueno, pues ¡Bien! Entonces Divertamos un poco Ah, sí A ver Sol ¿Qué es lo que te gusta divertirte? Mmm... Bueno Yo voy a divertirme con sus amigos ¿Me lo emprestan? Pero si ya somos amigos ¿Por qué quieres que te empreste? Espera ¿Significa que... ¿Ya puedo usar tus amigos? ¡Ay! Sí ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ahora hay divertirme! Ese chico sí que está loco Pero... Bueno... ¡Sí! ¡Ay! 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 Foxy ¿No tienes idea? ¿Y tanto que me he divertido con... Con el Sol? ¡Sí Freddy! Vaya Si que Sol le gusta tanto jugar ¡Sí! ¡Ah! Espero que ya estoy muy exhorto por tanto cantar ¡Sí! Hasta casi rompes la ventana de alla ¿En serio? ¡Oh! ¡Hola Freddy! ¡Ay, ay, Sol! Ya te dije que no me asustes de esa forma. ¡Lo siento! Es que me he divertido tanto que aún todavía tengo más adrenalina. ¡Ay! Tú y yo sí que somos buenos amigos, Ferdy. Ajá, sí. Pero por favor, ¿podrías dejar de abrazarme? Es incómodo. ¡Ay! Lo siento. Es que es tan suave y cariñoso. Ah, sí. Foxy, creo que ya es tarde. Mejor vámonos a dormir. Sí, mejor vámonos a dormir. Bueno, hasta mañana, chicos. ¡Espera! ¿Qué? Muy bien. Voy a apagar estas luces. ¿Qué? ¡No! Oye, ¿qué te pasa, Sol? ¿Por qué me gritas? ¡Oh, sí! Lo siento. Es sobre qué. ¡Tengo que advertirte en algo! ¿Qué? ¡No te atrevas a apagar esa luz! ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Tienes miedo a la oscuidad? ¡No! No es eso, Ferdy. Es que si apagas esa luz, yo no seré yo mismo y me volveré muy, pero muy... ¡Mairo! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡No! 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 ¡¿Qué fue lo que hiciste?! ¡Te dije que no apagase esa luz! ¡No! ¡No! ¡Corran! ¡Corran! ¡Sábanse! ¡Quién pueda! ¿Eh? ¿Sol? ¿Sol estás bien? ¿Ah? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué le estará pasando? ¿Qué fue eso? Pues yo no creo que esté Sol. ¡Ay, Dios mío! Oye, Sol, ¿estás bien? Ah, ah, ah. Ya no soy Sol. Ahora ya soy Luna. ¡Ay, esos niños malos siguen despiertos! De hecho, yo iba... Estos niños malos siguen despiertos. Creo que yo los he a dormir a todos ustedes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, oye, amigo. Tranquilo, tranquilo. Ya es hora de dormir. Buenas noches. Freddy, ten cuidado. ¡Está en el techo! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, por favor, por favor! ¡No me mates, no me mates! ¿Dónde está ella? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no es bueno! 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 ¿Dónde está? ¡Foxy! ¡Foxy! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dúrmete ahora! ¡No, no! ¡Espera! ¡Oye! ¡Suéltame, amigo! ¡Ah, así que con que Freddy quiere arriesgarse su vida para salvar a su mejor amigo! ¡Oh, bueno! ¡Eso no pensaba, pero bueno! ¡Me arriesgá, eh! ¡Si tú lo dices! ¡Oh, bueno! ¡Pensándolo bien, mejor! ¡Y corriendo! ¡Tengo que salir aquí! ¡No hay! ¿Por qué te vas y aún no te has dormido? ¡Ay, no! ¡Freddy! ¡Buenas noches! ¡No! ¡Dry! ¡Ay! ¡Estúpido! ¡Me las parras! ¡Freddy, ¿estás bien? ¡Ay, creo que sí! ¡Vamos! ¡Hay que ocultarnos! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Aquí estamos a salvo! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Qué le pasa, sujeto? ¡No lo hagas oído! ¿Por qué tuviste que apagar la luz? ¡Ay! Es que yo pensé que estaba diciendo como loco! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¿Cómo hay más para que se vuelva a dar una idea? ¡Mmm! Bueno, no soy tan inteligente, pero según lo que él dice, si él se convierte en luna cada vez cuando apagan las luces, y si encendemos las luces, podría ser como ya antes. ¡Ah! ¡Eso sí es una buena idea! Tenemos que encender la luz, pero en silencio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¿Por qué están haciendo tanto ruido que no ven que estoy tratando de dormir? ¡Vaya! ¡Otro niño que está despierto! ¡No te preocupes! ¡Tu amigo Luna te hará dormir para siempre! ¡Wow! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Viejo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sólo me tranquilizo si te duermes para siempre! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Bunny! ¡Encenda la luz! ¡Ay! ¿Eh? Espera, ¿Qué? ¡Bunny! ¡Escucha! ¡Él es Sol! ¡Solo que está transformado en Luna! ¡Si encendes la luz! ¡Volvé a ser como era antes! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Oh! ¡No! ¡Ni se te ocurra encender esa! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Quiero que te duermas! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Yo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Sí! ¡Buenas noches, niño malo! Suéltame ¡Bunny! ¡Ay! ¡Au! Lo siento, Bunny Está bien, por lo menos me salvaste Casi me ahogo Está bien Freddy, enciende la luz Es cierto ¡Ay, Dios mío! Duérmete ahora ¡Freddy! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo, bufón! ¡Ay! ¡No me llames así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Giñanos malos! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, sí, vamos! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Ay! 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 ¡Foxy! ¡Ay! ¡Foxy! ¿Estás bien? ¡Sí, Freddy! ¡Pero hubieran aprovechado ¡A encender esa luz! ¡Ah! Lo siento, es que nos preocupamos de ti ¡Sí! ¡Es nuestro amigo! ¡Muy importante! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Muy bien! ¡Ya basta de juegos! ¡Hora de dormir! ¡Jejeje! 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 ¡No salmé, chicos! ¡No! ¡No! ¡Noooooo! ¡Noooooooooo! ¡No pueden hacerme esto ¡Ay! Solo quería que todas salmieran ¡toto! ¡Jejeje! 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 ¡ עrroughl! ¡Hola a todos! ¿Ya es el día? ¡Uf! ¡Qué bueno que no nos mató! ¿Cómo se sienten? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Ay no! ¡Mis amigos se desmayaron! Mañana. A ver, déjame entender lo que tú me has dicho. ¿Dices que cuando apagas la luz, tú no eres tú mismo? ¡Ay! ¡Pues claro que sí! ¿Eres un demonio por dentro? ¡Afirmativo! ¿Y te transformas en luna? ¡Sí! ¿Eres el charro negro? ¡Y no! ¡Oh! ¿Y podías decirnos por qué eres malo por dentro? ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Así me crearon en la guardería! ¡Soy bueno por fuera! ¡Pero por dentro! ¡Soy un demonio! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lamento mucho por haberlos lastimado! ¡Ah! ¡Bueno si no quieren ser mi amigo! ¡Está bien! ¡Mejor! ¡Me iré! ¡Ah sí! ¡Nunca jamás! ¡Los lastimaré! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oye! ¡Espera luna! ¡Digo! ¡Digo! ¡Sol! ¿Qué quieres Freddy? ¿Por qué no quieres ser nuestro amigo? ¡Tú eres nuestro amigo! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Aún todavía quieres ser mis amigos? ¡No después de lo que acabo de hacerlo! ¡Casi los mato! Lo sabemos pero no es tan malo siempre cuando no haya luz ¡Sí! ¡Tú no eres una mala persona! Bueno por fuera sí eres y por eso eres nuestro amigo ¡Tú no eres malo! ¡Eres un gran amigo! ¡Tú nos ayudaste mi compadre! ¿En serio? ¿Aún quieren ser mis amigos? ¡Claro que sí! Pero eso sí, siempre cuando no haya mucha luz Y también el sol ¡Ay gracias amigos! ¡Son los mejores amigos que he tenido! ¡Ajá! Así es ¡Ay gracias! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Voy a llegar tarde a mi trabajo en Aguardeía! ¿En serio ya te vas? ¡No te preocupes mi mejor amiga! ¡Ah! ¡Mi nombre es Baby! Yo, Sol, algún día los visitaré Así que me llevé de vuelta a mi trabajo ¡Ey espera! ¿Qué estás haciendo? ¡A trabajar Freddy! ¡Me llevé a trabajar! ¡Sayonara! ¡Sol! ¡Sol! ¡Nos vemos luego Freddy! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos luego! ¡Ah! ¡Ese chico me agrada! ¡Nos vemos! ¡Sol! ¡Nos vemos luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos luego! ¡Sol!